mi amigo de youtube hoy vamos a poner esta moto eco de luz ponerla a corriente directa ya que es original corriente alterna vamos a poner la corriente directa porque cuando uno acelera el bombillo alumbra menos cuando uno la prende acelera baja la intensidad de la luz y espabila mucho entonces hace esto con el bombillo lento se vamos a ponerle un bombillo vamos a poner la corriente directa para que quede trabajando bien y es mejor a la hora de uno andar en la moto y y si uno no quiere cargar el motor encendido sino cargar solamente la luz uno lo hace así que bueno empezamos bueno mis amigos esto es algo muy sencillo de hacer lo que tienen que hacer es buscan el comando este cable que está aquí es el comando van a buscar sale aquí este es el comando este cable amarillo vamos a ver si es la corriente alterna de la moto pero tiene que ser ese entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a comprobar a ver si este es el que manda la corriente alterna ya que me está molestando un poco la punta de prueba este cable vamos a sacar de aquí sacamos el cable entonces aquí pueden cortarlo aquí atrás donde lo ha conectado aquí ese cable amarillo que se ve atrás o pueden sacarlo aquí yo lo saco aquí para no cortar ningún cable siempre tenemos que buscar un cable que le llegue la corriente de 12 voltios bueno la corriente de 12 voltios llega aquí y este que está aquí es cuando tú pasas el switch cuando tú quitas el switch apaga entonces de aquí este cable vamos a hacer un pequeño corte lo pelamos y ponemos este cable lo pegamos de acá como pueden ver aquí calentamos un poquito con una mechera y ahí tenemos el cable pelado entonces aquí lo que vamos a hacer es unir este cable con este pero para no cortar este vamos a poner un pedacito de cable bueno, entonces aquí agarramos y abrimos un huequito de este aquí así con la misma punta de prueba cogemos el cable lo metemos aquí esto lo hago así para no romper nada de aquí y de aquí pegamos este y le echamos cinta ahorita pero vamos a ver como queda ponemos este coso aquí así como está pues como pueden ver de ahí queda corriente directa apaga el switch apaga la luz queda corriente directa ya si aquí le quieren poner un interruptor que lo apague de aquí entonces lo que hacen es este mismo cable o sea pasan el interruptor los dos cables no interruptor ponen uno aquí y uno acá y listo así que bueno mis amigos eso es todo suscribanse al canal denle me gusta compartan y hasta la próxima